En un partido donde Barraca Central le vino a jugar de igual a igual a Boca, donde lo pudo haber ganado Barraca Central. Terminó dejando más dudas que certezas el equipo, sabiendo que se viene Independiente y Rivadavia de Mendoza ahora, y después el choque contra Cruzeiros. Uno a uno en la Bombonera, noche que deja muchas dudas para lo que viene. ¿Quién será el marcador central? ¿Quién será el cinco? Si Aguirre es delantero, si es volante, ¿por qué no juega tanto Javes Saralegui? Preguntan algunos. Si el entrenador va a usar a Paul Fernández o no. Una noche que termina en uno a uno, donde deja más dudas que certezas, final en la Bombonera, han empatado Boca y Barraca Central. Está jugando muy mal, Boca. Sí, es un flojo partido. No, de vuelta. Y a mí no me convencieron, lo puede ganar, no me convencieron los cambios del entrenador durante el segundo tiempo. Pero ¿cuántos de que venimos diciendo que Boca juega mal, chicos? Sí, es cierto. ¿Eh? Mucho. Sabes que el técnico de Boca se va insultado por algunos hinchas, sí, por plateístas, aquí por debajo de la cabina. Veremos cómo se va el equipo. Está claro que Boca ha perdido dos puntos, pero no por cómo jugó. Boca, el empate justo y si me apuraste, digo que Barraca casi se lo lleva en el final. Pero Boca está jugando de flojo para abajo. Arrancamos con este resumen periodístico fundamentalmente de la gente de Boca en relación a lo que fue el 1 a 1 frente a Barraca Central. Arrancamos, obviamente, con el relato final de Julio Pavoni, que me parece que hoy es el relator partidario más importante que tiene Boca. También, por supuesto, Moyo, relator histórico de toda la vida. Con los comentarios de Augusto César, para mí uno de los periodistas más informados del mundo Boca, sin ninguna duda. Criticando y enfatizando el mal desempeño de Boca ante Barracas, sin ninguna duda, porque fue pésimo el desempeño. Pero ahora vamos a escuchar la otra campana, porque siempre cuando hay uno que pega y pega y pega, hay otro que se pone con el escudo ahí firme, para tratar de no tapar, no tapar todo ni mucho menos, pero sí por lo menos de defender a una de las partes. Y en este caso, para mí un defensor acérrimo de Juan Román Riquelme es el señor Leo Gentili. Escuchamos a Leo Gentili hoy. Chelisi no era tendencia cuando Boca jugaba mal o perdía. Riquelme lo hacen tendencia desde un sector de la política anterior de Boca y de algunos hinchas lo hacen referencia. Riquelme, 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 no es Angelisi, Riquelme fue el número de Boca. ¿Era el presidente y ahora el presidente de Riquelme? No, Riquelme fue, Riquelme es un tipo... ¿Pero crees que eso no está manejado? No, pará, 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 esto es buenísimo. ¡Es buenísimo la frase de Leo! Tremendo lo de Gentili diciendo No es tan armado que Riquelme sea tendencia cuando Boca le va mal o cuando Boca pierde, pero es normal. Hasta coincido con Gustavo López. Mirá lo que me haces a ese Gentili. Me haces coincidir con Gustavo López y es el presidente de Boca y es el 10 de Boca. Ese jugador más importante de la historia de Boca, el máximo ídolo para los hinchas de Boca, Riquelme. Y es el presidente encima, o sea, ¿cómo no va a tener nada que ver, Riquelme? ¿Cómo no lo van a hacer tendencia? ¿A quién cree que hagan tendencia? A Belmonte, que llevó hace dos minutos. Que también Belmonte era tendencia cuando se equivocó en el pase. ¿Pero a quién cree que hagan tendencia? Figal. ¿No van a hacer tendencia a Riquelme? Por favor, es increíble que haya que explicar eso. No, pero porque esto no puede estar armado. No, no puede estar armado. Es lógico que la gente apunte contra la comisión directiva. Cuando se apunta contra Brito en el caso de River, contra Grindetti en el caso de Independiente, contra Blanco cuando no trae refuerzos. Es normal que se le pegue a los dirigentes cuando el equipo no va bien. Y más si estamos hablando de Riquelme. A ver, continuemos. Riquelme es gloria de Boca. Pero vos, precisamente. Riquelme, ayer dice nunca, se puso la 10 de Boca. No, pero está manejado. Tiene otro valor. Está armado de esa manera. Sí, puede ser que hay gente que no lo quiera. Puede ser que hay gente que no lo quiera. Después te paso la lista de cuáles son. Pero yo creo que eso pasa en todos los clubes. Yo te digo, ayer, el otro día en River, perdió Armani la tendencia 1, Gattoni la tendencia 2, el otro la tendencia 3. Pasan todos lados, chicos. A Gattoni los... Claro, ¿cómo puede ser que se plantee la idea? Ojo, lo de la lista de trolls te lo puedo llegar a tomar porque del lado de donde viene, del macrismo, son expertos un poquito en hacer esa clase de movimientos, pero la realidad es que si vas a decir que hay una lista de trolls, mínimo mencioname alguno. Mencioname a la macrineta, mencioname, no sé, qué sé yo. A Tony Serpa, ponele que puede ser un macrista infiltrado, metido. Nómbrame gente. Gentili, sí, tenés nombres. Después Gustavo López lo que dice, lógico, cuando Armani se manda un moco, la primera tendencia es Armani. Y es verdad. El que se las manda, le apuntan a ese. Porque ese jugador, en este caso, es el presidente que fue un exjugador y que es el máximo ídolo del club. O sea, cuando sea el momento de River le van a pegar a Gallardo. Cuando sea el momento de River. O cuando sea el momento de otro club le van a pegar al dirigente de turno. Qué feo es coincidir con Gustavo López igual, ¿eh? No es sin dar una campaña de acuerdo del local, visitante. Boca hoy está afuera. De la Copa Libertadores, está seis puntos, pero con un montón de equipos arriba. Independiente está nueve. ¿Dónde está? Y ayer pasó... Ayer dejó pasar una gran posibilidad, porque Boca ayer, ganando, se metía en zona de Copa Libertadores. Está bien, pero pasó un tercio de campeonato. ¿Sabes qué es momentáneo? Es momentáneo, pero puede ser un punto de despegue. Ah, pero... Y además te ponías a cuatro puntos del puntero y lo pasabas a River. Yo te acepto si faltan cinco fechas para el cierre, pero pasó un tercio de campeonato. Claro. Igual te digo otra cosa. Nueve fechas, veintisiete. Bueno, pero tenemos que opinar ahora, chicos. No, estoy de acuerdo. Boca no está en zona de Libertadores nunca. Boca cuenta mal. Boca no está en zona de Libertadores nunca, nunca. Sí, está bien. Incluso te digo más. Después ahora, como escucharon, Gentili arranca diciendo Boca jugó mal, Boca perdió una oportunidad importante como para, dentro de todo, estar ahí arriba en la tabla, por lo menos en la pelea, meterse en zona de Copa Libertadores en el tema de la tabla anual. Y es un poco entonces por lo que se lo critica Riquelme. O sea, vos no podés decir Boca no le pudo ganar a Barraca Central, Boca no está clasificado a la próxima Copa Libertadores, Boca está jugando la Sudamericana, Boca esto, Boca lo otro. Y después no podés pretender que no se le apunte a Riquelme o que no haya una campaña contra Riquelme. Porque están todos los motivos para una campaña contra Riquelme. Y eso que te faltó algo más, que no anotó los refuerzos para el partido con Independiente del Valle. No anotaron a los refuerzos. En la lista de buena fe de la Copa Sudamericana no pusieron a los refuerzos que habían traído. Entonces, ¿cómo querés que Riquelme no sea tendencia si Boca no le puede ganar a Barraca Central? Pero hasta el propio Gentili lo está diciendo. Hasta el propio Gentili se contradice solo cuando establece... No, y bueno, para mí le están haciendo una campaña a Riquelme de ponerlo siempre en tendencia en Twitter. Cuando la realidad es que, básicamente, Riquelme se pone solo en el foco de la tormenta porque Boca no le gana ni a Barraca Central de local. Qué sé yo, ¿viste? Es medio raro cómo funciona. Nada va a ser, jugando como jugó, era pan para hoy y hambre para mañana. ¿Y viste que le ibas a pegar igual? Porque el problema de Boca es que no encuentra juego, no encuentra volumen de juego. López y Gentili son apocalipsis now. No es apocalipsis. No es apocalipsis now. Mirame acá a la cámara. López y Gentili apocalipsis en toda la cámara. ¿Cuánto hace que no pierde Martín en Boca? Creo que somos realistas. 14, lo salió a la Copa de Ica, me voy. Eso es caprichoso. Lo salió a Cavani. Bueno, ¿qué querés decir? Y acá justamente Barreto le responde a Gentili porque Gentili sigue diciendo, no, Boca jugó mal, Boca no hizo los méritos suficientes como para ganar y Barreto le tira como, ¿viste que lo terminaba criticando igual? Y sí, y sí, porque hasta los propios defensores de Riquelme para criticar las cuestiones que ven mal de Boca, que es normal. Entonces, si lo criticás Boca, que sos pro-Riquelme, imaginate el anti. El anti-Riquelme, rácate, el macrista, rácate. Poco más te lo piden a Macri. De vuelta como vicepresidente del club. Que la realidad es que por ahora la gestión de Riquelme como vice fue buena. Como presidente hasta ahora no arrancó bien, ¿eh? Un año y medio donde no saliste campeón y donde no estás jugando a la Copa Libertadores. Boca está casi que obligado a ganar la Sudamericana. Y te podés quedar afuera con Cruzeiro ahora. Y en el campeonato estás, no arrancaste bien. Y estás fuera de la zona de Copa Libertadores. Entonces, yo digo, las críticas no están mal. Ahora, si vas a defender a Riquelme, después no te podés contradecir. Porque al final, directamente, no hay defensa que aguante. Ni el propio defensor de Riquelme termina bancando lo que está haciendo Boca. Que es un espanto. Porque fue un espanto lo de ayer contra Barraca Central. Pero bueno, volvemos a cerrar con que Gentili dijo que estaba todo armado. Que eso me pareció espectacular y quiero cerrar con esto. Y cerramos el video. Dale, escuchémoslo. Like y suscríbete. Viste que recién Donofrio dijo que él aboga por la unidad y que en River hay cuestiones políticas. Yo lo que estoy viendo en Boca con respecto a determinados sectores en el estadio y a lo que ocurre en las redes no lo vi nunca en mi vida. Y eso después se refleja en esa construcción de sentido de lo que se dice y de que muchos hinchas desprevenidos terminan repitiendo. Cada vez que Boca juega mal, agarro mi teléfono celular, entro a X, X, Twitter. No, no, pero no importa. Riquelme es tendencia. Pero no, bueno, se han ganado elecciones. Trump por Twitter ganó una elección en Estados Unidos.